Es siempre una gran emoción volver a empezar, como decía antes la señora Silvina, volver a empezar con las energías renovadas, con las fuerzas renovadas, con el compromiso de volver a empezar otro año para enseñar a los más chicos. Para nosotros es un honor y es un gran placer poder estar acá, en la escuela, en el jardín. Sepan los papás, las mamás, las familias, que nosotros queremos estar acá. Este es nuestro lugar. Esto es la profesión que elegimos. Y es todos los años volver a renovar las garras en un inicio, de cuando nos iniciamos. Es volver a apostar, es volver a creer en la educación, es volver a confiar en que este nivel inicial, el jardín de infantes, es la base de todo el sistema educativo. ¡Gracias.